Yo fui quien lo demostró La vida regresa siempre me gustó Andar con minutos al montado Ya no entiendo ni qué es lo que yo hago Por tener todo me fui sin nada La vida no cree que está tan pelada Hay que chingar para lograr Lo que algún día tanto soñaste Yo fui quien lo causó Mientras miraba y alguien me mostró Permanecí como un diamante en brote Muy bien oculto hasta que dio sus frotos Manejando un rubí con el de la chero Sillos en mi casa pues desde antes Tuve la corazonada Le aposté a todo y algo le pegaba Supe mirarme muy bien de la envidia Amigo solo con solo mi familia Está conmigo para olvidarme De los falsos que hablo porque miran Andamos bien y costó años El esfuerzo que yo le ponía a diario Hay una frase muy importante Que los errores te hacen superarte Supe cuidarme muy bien de la envidia Amigos poco con solo mi familia Amigos poco con solo mi familia Está conmigo para olvidarme De los falsos que hablan porque miran Que hablamos bien y costó años El esfuerzo que yo le ponía a diario Hay una frase muy importante Que los errores te hacen superarte Manejando un rubí con el de la chero Como si yo en mi casa pues desde antes Tuve la corazonada Le aposté a todo y algo le pegaba Y yo fui quien lo causó Mientras miraba y alguien me mostró Pero merecí con un diamante en bruto Fui en oculto hasta que Dios los bruto Fui en oculto hasta que Dios los bruto ¡Gracias!